Bueno, ya se ha presentado la Yaris Cup, estoy con Don Alan Cime del grupo Purdy Motor. Don Alan, se presenta a esta monomarca y como siempre, como ha sido tradición, Toyota bien metido en los deportes de motor. Así es Armando, para el grupo Purdy Motor y la marca Toyota es un honor realmente estar acá, poder contribuir en el desarrollo del automovilismo, que no solo es la pasión del grupo, sino también es la oportunidad para Toyota de demostrar la calidad, la durabilidad y la tecnología de sus vehículos, en este caso con los Toyota Yaris. Y bueno, efectivamente, el grupo Purdy Motor en estos 60 años, prácticamente que cumplirá en febrero próximo, ha estado involucrado en prácticamente todas las disciplinas del automovilismo nacional, llámese realismo, automovilismo de pista, autocross y algunos otros. Y bueno, esta no podía ser la excepción, como decía, para contribuir con el deporte nacional, específicamente con el automovilismo. Detalles, ¿cómo va a ser la Yaris Cup? ¿Precio? ¿El auto de calle? ¿Qué modificaciones tiene? Estos detalles que la gente está urgida de saberlos. Claro, bueno, efectivamente son Toyota Yaris modelos 2017, son vehículos de producción normal, que se han convertido en Costa Rica para vehículos de competición. Estamos manteniendo el motor stock para que podamos garantizarle a todos los pilotos que todos los vehículos van a tener el mismo caballaje, el mismo desempeño. Y la parte interna, sí la estamos modificando, adaptándola para un vehículo de competencia. Estamos, por supuesto, modificando y contando con asientos racing, cinturones racing, volante, master switch para algún incidente, la computadora para poder llevar toda la telemetría. Además, estamos modificando la suspensión de manera tal que el vehículo sea más bajo y tenga mejor grip en la pista. Y además, estamos instalando un alerón trasero para mejorar aún más la aerodinámica. El resto prácticamente es un vehículo convencional, pero que está dando un extraordinario desempeño. Nos decía Eduardo Aguilar el día de hoy que en las pruebas iniciales el vehículo está alcanzando los 160 kilómetros por hora al final de la recta, lo cual es bastante aceptable para un vehículo motor 1500 BBTI. Era lo que esperábamos de un motor Toyota. Pero además hay que recordar que esta categoría lo que busca es la destreza del piloto. Eso es lo que la categoría está buscando. Así que más allá de la velocidad final, pues la frenada, cómo se entra, cómo se salga de una curva, será lo que hará encontrar un ganador en esta categoría. El perfil del piloto está abierto a cualquier persona, inclusive pilotos experimentados, retirados, jóvenes, pero ustedes prefieren, me imagino, que un perfil de un piloto novato. Efectivamente, no está cerrada la categoría para nadie. Creemos que lo ideal, pensando en el desarrollo del automovilismo y en el desarrollo del automovilismo sustentable, que lo ideal es que el perfil del piloto haya pasado por la categoría de go-karts o kartismo. Sin embargo, no está cerrado. Probablemente una persona que no tenga ninguna experiencia va a ser un poco menos competitivo, pero bueno, al fin y al cabo lo que queremos es tener 18 vehículos en pista. Tenemos ya algunos vehículos reservados y estoy prácticamente seguro de que vamos a contar con 18 entusiastas para el Yaris Cup del 2017. Dos mil cuatrocientos cincuenta dólares por carrera. Es bastante accesible. Imagino que obviamente no incluye los golpes y vías de accidentes, pero el precio es bastante bueno. Correcto. Dos mil cuatrocientos cincuenta dólares por carrera, que incluye dos hits de 30 minutos por carrera. Y ya eso incluye absolutamente todo. Llanta, la preparación del vehículo, gasolina, mecánicos, todo excepto golpes, como bien decías. Sí, consideramos que la organización ha hecho un esfuerzo para mantener esto. Esto se ha logrado, tengo que reconocerlo en el esfuerzo del grupo Purnimotor y la marca Toyota, pues se está poniendo a disposición los 18 vehículos Toyota Yaris sin ningún costo para la categoría. Es la única manera que pudimos encontrar para que fuera realmente accesible. Y sí, esperamos que esto sea un gran incentivo para las promesas del automovilismo en Costa Rica. El formato de carrera se me adelantaba, 30 minutos por hit. Habrá uno el sábado, un domingo, los dos del domingo, ¿qué se sabe de esto o todavía se está analizando? En realidad, la organización lo que pretende es no tener un formato fijo, sino que le permita la flexibilidad, tal vez que sean dos carreras el domingo, una sábado y una domingo, o inclusive podría ser que en alguna fecha sean tres hits de 20 minutos en vez dos de 30. Yo no quisiera adelantarme mucho porque la organización está todavía explorando esto. Quisiera la organización también tener un poquito de feedback de los pilotos para tomar la decisión final. Pero lo que sí la organización está buscando es garantizar que sea un evento bien atractivo, de manera tal que no solo el Yaris Cup, sino las fechas del CTC sean aún más atractivas para los espectadores. ¿Algún premio para el piloto campeón? Efectivamente, tenemos tres premios. El primer lugar va a contar con el derecho de uso de un Toyota Yaris por dos años, sin costo alguno para él. Además, va a poder participar en una escuela de manejo deportivo en Estados Unidos por tres días. El segundo lugar va a tener el derecho también de ir a la escuela de manejo por tres días en Estados Unidos, manejo deportivo específicamente. Y el tercer lugar va a tener lo que llamamos un Track Day Toyota, que va a ser venir con cuatro amigos a Parque Viva a poder conducir algunos de los vehículos más emblemáticos de la escudería Toyota. acá en Parque Viva. Bueno, el primer lugar es un premio atractivo, ¿no? Correr gratis las dos temporadas siguientes. En realidad, no es correr gratis, sino es el derecho de uso de un vehículo Yaris de calle, para uso personal, exactamente. Bueno, es un gran premio igualmente. Es más atractivo todavía. Bueno, don Alan Simmer, Grupo Purdy Motor, hablándonos de esta Yaris Cup, que empieza en febrero del 2017. Gracias. 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 Gracias.